Bueno, chavales y chavalas, paisanos y paisanas, estamos en otra senda del Vierzo, de las que más me gusta. Estoy preparándome las historias. Atrás, vamos a ver. Últimamente estoy subiendo los vídeos sin decir nada, hoy diré algo. Esta senda se llama Los Rayos, es una senda que no es especialmente rápida tampoco, es técnica, no tiene mucha velocidad, pero tiene mucha inclinación. Y bueno, este año en los parciales estoy haciendo el segundo mejor tiempo y tal. Se me está dando bien, ¿no? Se me ve aquí esto, sí. Entonces, estoy esperando a ver si, porque se veía unas pisadas, igual es un corzo o es una niña en camisón, o no sé qué sea. Voy a tirar para abajo, voy a ver si mejoro el tiempo, va a ser difícil porque la última vez ya ha bajado muy deprisa. Además, ya no llueve y estará lleno de arena. Ponen las gafitas que me salven de las conjuntivitis, que el otro día ya me llevé el susto de la hostia. Entonces coloco esto otra vez, que se me ven ahora las napias, ¿sabes? Me quito el sudado aquí de los ojos, y vamos a ver. Voy a intentar bajar deprisa este cacho. A ver si vuelves a pinchar otra vez, y esto es que es aquí tres horas. Este es el cacho del calentamiento, cuando veáis la bici abandonada ahí, el cartel ya está. Unos discos nuevos, a ver cómo va esto. Me pongo nervioso y todo, me cago en Dios. Vamos ahí. Puesto en descenso, sí, está todo preparado. Menos el paisano, está todo preparado. Puesto en descenso, sí, está todo preparado. Puesto en descenso, sí, está todo preparado. Vamos. Puesto en descenso, sí, está todo preparado. Vamos. 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 Una lenta ¡Suelta el freno, joder! ¡Suelta el freno! 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 ¡Suelta el freno!